El COVID-19 sigue dejando estragos en Querétaro, pues si bien en los últimos siete días se han sumado 152 casos de la enfermedad, lamentablemente también fallecieron cinco personas a causa de esta enfermedad. Se trató de dos hombres de 65 y 77 años con otras comorbilidades, una mujer de 22 y un hombre de 70 años sin comorbilidades, así como un niño de cuatro años de edad, mismos que se encontraban hospitalizados. Fue desde el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Enfermedades Respiratorias, donde se actualizaron los datos desde la semana anterior, en donde reportaron que actualmente en los municipios de Sequiel Montes, San Juan del Río, Pedro Escobedo, El Marqués, Corregidore y Querétaro, hay 78 mujeres y 74 hombres con la enfermedad. Hasta ahora, desde el primer caso confirmado, el registro acumulado es de 193.639 casos, de los cuales el 54% son mujeres y 46% son hombres, con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio, hay 48 pacientes y ningún paciente hospitalizado, además de que se dio de alta sanitaria a 138 pacientes, con lo que se tiene un registro de 186.586 altas. Asimismo, se han registrado 7.005 defunciones. Para Noticias RTQ, Carlos Espino.